Hola, os traigo para hacer salmón en la seco frío. Queda jugoso, buenísimo y muy rápido. También lo podéis hacer a la plancha. Aquí tengo medio salmón que les hice quitar la espina y me dejaron solo el lomo. Y lo vamos a cortar en porciones que quepan aquí. Primero vamos a coger y le vamos a echar un poquito de aceite así y ya lo da bastante. Yo le suelo echar al salmón y hierbas provenzales. Me encanta la mezcla de esas hierbas pero se me han terminado y no tenía. Entonces yo le voy a echar sal, pimienta y un poquito de perejil. Pero con hierbas provenzales queda divino. Bueno, pues lo vamos a cortar en porciones. Así. El salmón es un pescado buenísimo. Tiene omega 3, aceites naturales. Vamos a acomodar el resto. Así. Es que es medio salmón, ¿eh? Lo que estoy metiendo aquí. Lo vamos a acomodar porque como no hay que moverlo. Pues como lo dijimos, así lo vamos a tener. Así. Y esta bolita, aquí. Ya tenemos la forma. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle el sal. El perejil, más bien por darle color. Porque ya os digo que lo que le queda muy bien aquí son la hierbas provenzales o en el don. Echaremos un poquito de pimienta. Y un poquito de aceite. Aunque el salmón ya tenía bastante grasita. Lo que os digo, esa grasa es sana. Bueno, pues nada. Vamos a poner el tiempo. Y te voy a poner 12 minutos, ¿eh? Y vamos a sacar el salmón para que veáis como quita. Ni más ni menos, ¿eh? Es el tiempo que habéis visto. Los 12 minutos. Así que se han hecho un poquito, normal. Y con qué... Con qué aceitillo más rico sale. Con su propia grasa. Y aquí tenéis el salmón. Lo hace cofrir en 12 minutos, ya habéis visto. Ha quedado al punto. Y una manera de comer muy sana. Bueno, pues aquí lo tenéis. Estupendo. Estupendo. Muy jugoso. Pues venga, a cenar. Y hasta otra. Te déjame. Te déjame. Te déjame.